Música Continuamos aquí en Ojalá Ramón Tejeda con ustedes y ahora a Manuel Matos que está conmigo y con ustedes también. Manuel pertenece a una organización que se llama Cibes Mundi, eso es latín me dice Manuel y ustedes lo saben. Quiere decir Ciudadano del Mundo. Así es. De manera que hablamos de una institución española, una ONG, Organización No Gubernamental, española que tiene ¿cuántos años? Nació en 1987. ¿Y aquí tiene? 11 años. 11 años, nada más y nada menos. Todo eso lo va a explicar Manuel. Ahora, Manuel Matos, delegado para el Caribe, además de Cibes Mundi, quien viene a compartir con nosotros no solamente información sobre esta ONG internacional, sino también a invitarnos a una actividad especial, ¿no? La actividad que ellos tienen los días 17 y 18, ¿qué verdad, Manuel? Primero explícanos qué es Cibes Mundi, ese ciudadano del mundo, como se llama esa ONG. Muy bien. Cibes Mundi es una ONG española que tiene su sede en Soria, que es una provincia pequeña que está a una hora y media, dos horas de Madrid, que trabaja en cooperación al desarrollo en más de 16 países, incluyendo la República Dominicana y Haití. Nosotros estamos aquí en República Dominicana desde el año 2005. Hemos realizado proyectos de diferentes índoles. Hemos realizado acueductos, hemos trabajado en prevención de VIH, hemos trabajado en el área de mejoramiento de la calidad del café para exportación, hemos desarrollado viveros para reforestación, así que hemos hecho un conjunto de proyectos. Aquí tenemos un mapa, Manuel, que me ubica a Cibes Mundi, que beneficia a dos millones de personas en América, África y Asia. Así es. Ahí está. Trabajamos en 16 países. Bien. ¿Qué tipo de proyectos desarrollan ustedes con la sociedad civil? Me imagino que se articulan con los gobiernos también, ¿no? ¿Tanto los gobiernos municipales y nacional? Nuestros partners y nuestros socios locales son siempre organizaciones de la sociedad civil, ONG, pero dependiendo del tipo de proyecto se debe articular con el gobierno local que corresponde al sector con que se está trabajando. Por ejemplo, cuando estábamos trabajando mejoramiento del café, teníamos que coordinar con Codo Café, una institución mixta que es quien le da seguimiento a ese tema. Cuando estábamos haciendo acoducto, entonces, con el INAPA. Ahora estamos trabajando en emprendimiento en República Dominicana y tenemos, vamos de la mano del Ministerio de Industria y Comercio. Es decir, tenemos un apoyo completo del Ministerio de Industria y Comercio porque en las políticas actuales del actual gobierno, el desarrollo de la pequeña empresa es un elemento fundamental y en eso estamos. Cuando hablamos de emprendimiento, concretamente, ¿a qué te refieres? ¿A qué emprendimientos está promoviendo, apoyando, etcétera, Sibes Mundi ahora mismo? ¿Emprendimiento? Nosotros estamos orientados al emprendimiento social. Si el emprendimiento social es un tipo de empresa que es rentable, que es autosostenible, que es un negocio igual que los otros, lo único que es el objetivo del resultado es resolver o ayudar a resolver un problema de tipo social, pero es un negocio. Danos un ejemplo de eso, por favor. Por ejemplo, nosotros allá en España tenemos lo que se llama el hueco España. Nosotros trabajamos con discapacidades mentales. Esos discapacidades mentales trabajan con nosotros en huertos, en la producción de horticultura. Y esos enfermos mentales se les paga igual que una persona normal. Eso aumenta su autoestima y hemos probado que mejora su condición de salud. Porque están entretenidos en una cosa que pueden hacer y que además les renta dinero para ellos y su familia. Eso es un emprendimiento social. Por ejemplo, ya también tenemos... Cuando tú hablas de emprendimiento social, ya por lo tanto descarta los emprendimientos individuales. Es decir, las personas que ellas por sí solas desarrollan su empresa. Esto es social, no individual. Un emprendimiento social puede ser desarrollado por una o más personas. Ah, perfecto. Puede ser desarrollado por una o más personas. La diferencia es cuál es la orientación. Es decir, un emprendimiento per se, yo desarrollo un pequeño negocio. Los resultados de ese negocio, además de que son exclusivamente míos, no interesa si yo resuelvo o no un problema de tipo social. Para mi hija es el negocio. Si es vender agua, es bueno vender agua. Ahora, si yo lo que vendo es agua, si yo llevo agua a un sitio que el Estado Dominicano, por ejemplo, no puede llevar el servicio por la razón que sea, y la gente allá necesita agua, entonces yo estoy resolviendo un problema. Entonces, eso se convierte, aunque es un negocio, pero es un emprendimiento social, porque ayuda a resolver un problema. Entonces, aquí en República Dominicana, ¿en cuáles emprendimientos están ustedes involucrados y en cuáles provincias o en cuáles lugares del país concretamente? Fíjense, nosotros ahora mismo estamos desarrollando un proyecto que está financiado por la Unión Europea a través del programa Erasmo Plus. Y lo que estamos haciendo es lo siguiente, cuando una persona tiene una idea de negocio, normalmente no sabe cómo llevarla a cabo, cómo hacer la práctica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tomamos esa idea de negocio y le prestamos un conjunto de servicios, un conjunto de asesoramiento, hasta que eso se convierte en un plan de negocio, cuando ya se convierte en un proyecto. Y luego de que ya es un proyecto, entonces lo ponemos en comunicación, lo ponemos en contacto con instituciones o organismos que puedan financiar esa idea o que puedan invertir en esa idea. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. En el proyecto que estamos desarrollando, primero hicimos una serie de sensibilizaciones en diferentes provincias del país, Barahona, Alto Mayor, Santiago, aquí en la ciudad capital, para motivar a la gente que tenía idea de negocio a que la pusieran sobre la mesa. Después que esas ideas se pusieron sobre la mesa, durante un fin de semana, pusimos a esos emprendimientos en contacto con personas que podían ayudarle a organizar esas ideas, a darles forma, empresarios voluntarios que estaban ahí prestando su experiencia en ese sentido, personas mercadólogos, abogados que conocen el procedimiento de constitución de una compañía, todo el proceso que necesita ese emprendedor para que esa idea no se quede en su cabeza y no que pueda ser convertida en un negocio real y concreto, eso es lo que nosotros estamos promoviendo. Entonces, nosotros... ¿Ustedes ofrecen financiamiento, por ejemplo? Nosotros no ofrecemos financiamiento. Por ejemplo, en el proyecto concreto que tenemos ahora mismo, el que estamos desarrollando, nosotros conseguimos un financiamiento de la Fundación Tropigas, que aportó 10 mil dólares para premiar a los mejores emprendimientos. En ese starter que hicimos, donde pusimos en contacto a las ideas de negocio con los especialistas en los diferentes temas, se premiaron tres ideas interesantes, cada una con mil dólares, para que iniciaran su proceso de constitución, de ir definiendo mejor la idea, y ahora estamos desarrollando lo que es un proceso de incubación. ¿Qué es un proceso de incubación? Bueno, tenemos ahora mismo unos 15 proyectos, tenemos asignado un especialista en proyectos que lo está conduciendo, está junto con ellos desarrollando los diferentes procesos hasta convertirlo en un plan de negocio. Cuando ese proceso termine, que termina a mediados de diciembre, el mejor proyecto de esos 15 proyectos va a ser premiado con 7 mil dólares para ya arrancar con su negocio. Pero los proyectos que no hayan sido financiados por esa vía, entonces los vamos a reunir con instituciones bancarias, con inversionistas que puedan interesar el negocio y hacer una inversión en esa idea de negocio y echar esa idea ya convertida en negocio hacia adelante. Hay diferentes formas como se puede financiar. De hecho, el Ministerio de Industria y Comercio también tiene algunos fondos para esos fines. ¿Cómo se articulan ustedes con el Ministerio de Industria y Comercio? ¿De qué manera? ¿Cuál es la relación? Nosotros tenemos un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Industria y Comercio, específicamente con el viceministerio de Pymes, y ellos están junto con nosotros en todo el proceso. Toda la organización, todo el montaje de las actividades, incluyendo el seminario que tenemos la semana que viene, se está haciendo junto con ellos. Ellos ponen parte del dinero de las actividades, de las conferencias, del seminario. Es un apoyo completo. ¿Cómo se financia Cibes Mundi? ¿Recibe fondos internacionales, nacionales? ¿Cómo se financia y se acciona? Cibes Mundi se financia fundamentalmente de la Unión Europea, de la Agencia Española de Cooperación, que es la institución de cooperación de España, y también de los gobiernos locales de España. Usted sabe que los gobiernos, allá hay unos 18 gobiernos que también tienen programas de cooperación al desarrollo. Son las tres fuentes fundamentales por las cuales se financia Cibes Mundi. ¿Cuál es la actividad que tú vienes a promover? ¿En qué está embarcado Cibes Mundi en los próximos días? Me dijiste 17 y 18 de este mes de noviembre. ¿Qué es lo que tiene Cibes Mundi? La semana que viene se celebra en República Dominicana la Semana del Emprendimiento. Desde el 14 hasta el 20 va a haber un conjunto de actividades relativo al emprendimiento. Y el jueves y el viernes, que es 17 y 18, nosotros tenemos un seminario binacional sobre emprendimiento social e innovación. Ahí viene una... Emprendimiento social e innovación. Un seminario internacional. Es binacional porque incluye Haití, República Dominicana y Haití. Y Haití. Exacto. ¿Qué habrá ahí esos dos días? En el seminario, la conferencia Marco sobre política social e emprendimiento la va a dictar una funcionaria del gobierno español que viene para esos fines, una asesora del gobierno de Rajoy. Aunque ella no viene oficialmente, viene invitada por nosotros en términos privados, pero es una asesora del gobierno español. Ahí, además, va a participar el Ministerio de Industria y Comercio, el Departamento de Emprendimiento. Va a haber algunas exposiciones sobre experiencias reales de emprendimiento social que ya hay en la República Dominicana. Va a contar su experiencia. Va a haber experiencias, se van a contar experiencias de emprendimiento en Haití. Pero el objetivo fundamental del seminario es poner a disposición de la gente lo que hay en la República Dominicana en términos de apoyo al emprendimiento. Porque ahora mismo usted tiene una idea, si cualquiera, qué sé yo, en San Juan tiene una idea de negocio y no sabe dónde ir a buscar ayuda para que lo asesoren. Sin embargo, en el Ministerio de Industria y Comercio hay forma de ayudar a esa persona a ir conduciendo esa idea hasta convertirla en una idea de negocio. Pero además, intercambiar las experiencias que tenemos, tanto en España, en Haití, en la República Dominicana, en la promoción de este tipo de iniciativas. Son los objetivos fundamentales del seminario. 17, 18 de noviembre, eso es la semana que viene. Jueves y viernes, ¿verdad? Seminario sobre emprendimiento social. E innovación social. E innovación social. ¿En dónde? Eso va a ser... ¿Es abierto a todo el mundo? Es abierto, es en el centro de convenciones del Ministerio de Relaciones Interiores. Centro de convenciones de la Cancillería. De la Cancillería que está ahí al lado del Banco Agrícola, en la independencia. Exacto, al lado del Banco Agrícola, ahí en el malecón. Está abierto a todo el mundo. Es abierto. Es abierto. A todo el que tenga una idea, un emprendimiento. Está interesado en el emprendimiento social, ver qué hay disponible, dónde se puede asesorar. Está invitado a esa actividad. Ahí tendremos esas conferencias que tú has mencionado, ¿verdad? Donde habrá una incluso exponente o expositora internacional, española, que es además asesora del gobierno español. ¿Quiénes más van a exponer ahí? Ahí va a exponer una persona del Ministerio de Industria y Comercio. Sí, va a exponer alguien del Instituto Carlebeck de Haití, un instituto que también promueve ya el emprendimiento social. Un representante de Procasur, que es una organización chilena de apoyo, de cooperación al desarrollo. El hizo Santo, de Ecomensajería, que es un emprendimiento social de éxito en la República Dominicana. Está Lorna Aquino, que es de otro emprendimiento que trabaja con residuos sólidos en la capital, también exitoso. Son las exposiciones fundamentales. Van a contar experiencias. Van a contar experiencias ya de emprendimiento social que están funcionando de manera exitosa. ¿Y que están de alguna manera asociados con Cibes? Exactamente, tanto con nosotros como con el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, interesante eso. 17 y 18, eso es la semana que viene. Jueves y viernes. Jueves y viernes. ¿Cómo se llama? Seminario. Seminario binacional. Binacional, porque incluye Haití. Seminario binacional sobre emprendimiento e innovación social. Emprendimiento e innovación social. Vaya a aprender sobre estos temas que son ahora mismo temas cruciales, temas fundamentales de la agenda nacional e internacional. Es un seminario que es abierto. Es gratis, no se le va a cobrar nada a nadie. No hay que pagar nada. Y usted va a estar en contacto con expositores nacionales e internacionales. Unos que vienen a hablar de las experiencias en esta materia, en emprendimiento social e innovación a nivel internacional, a nivel mundial. Y otros que son de aquí, que van a hablar de experiencias concretas. De aquí y de Haití. Van a hablar de experiencias concretas sobre emprendimiento social e innovación, tanto aquí como en Haití. ¿Algo más, Manuel, que no se nos quede nada? Bueno, decirle que no se pierdan la oportunidad, porque es una oportunidad de aprender, de ponerse en contacto con esta herramienta fundamental para el desarrollo que es el impulso del emprendimiento. Si no creamos empresas, si solo vamos a la escuela con la intención de conseguir un empleo y no de crear cosas, que además de que nos empleen, nosotros empleemos a otras personas, no vamos a producir desarrollo. Así es. Y las personas, además de, ¿verdad?, oír todas aquellas exposiciones y experiencias que se van a contar allí, se les informará sobre cómo llevar a cabo sus emprendimientos, cómo acceder al financiamiento, cómo formalizarse, etcétera, etcétera. ¿Dónde ir para resolver cada una? ¿A dónde ir para resolver cada una de las inconveniencias que se le pueden producir en el proceso de constituir su propio negocio? Exacto, exacto. Su propio emprendimiento. Manuel Matos, de Cibes Mundi, Organización Ciudadanos del Mundo, una institución española que tiene su sede en Soria, ¿verdad?, allá en España, y que se dedica a promover los emprendimientos sociales y la innovación en 17 países. Manuel, me dijiste que están ustedes presentes. Y aquí desde el 2005, o sea que no estamos hablando con una institución o con personas acabadas de llegar, ahí no hay improvisación. Ellos han venido a invitarnos a todos y a todas a su seminario, los próximos jueves y viernes, 17 y 18. Así es. Ya usted sabe, no deje de ir al salón de convenciones de la Cancillería de la República, ahí entre la Independencia y el malecón cerca del Banco Agrícola, porque además esto es gratis. Vaya a saber cómo llevar a cabo, cómo llevar a la práctica esa idea que usted tiene sobre emprendimiento, emprendimiento social e innovación, cualquier negocio que usted quiera, que usted tiene en mente, sobre todo si tiene que ver con el desarrollo social, el desarrollo de una comunidad incluso, pero si es un emprendimiento individual también. Pero también le sirve. Así que gracias a Manuel por estar aquí, por darnos el privilegio de esta información y usted quédese ahí porque tenemos mucho más contenido aquí en Ojalá, no se mueva de ahí. Negociábamos con los intermediarios a precios más bajos y hay problemas cuando se le acortan los pedidos. Nuestro propio negocio para enviarlo directamente a los Estados Unidos. Gracias al financiamiento que tuvimos con el FEDA, la asociación le compra a esa factura al socio para que no esté falto de liquidez en sus plantaciones. Trabaja mujeres, trabaja mucha juventud y eso ha sido favorable. Yo tengo mejores condiciones, tengo un mercado garantizado. ¿Tú crees que venderle en dólares es igual?